Seguimos disfrutando de un héroe del fútbol, el mágico Jaime Riveros. Jugando por Cobreloa en Calama frente a Temuco, lanzamiento libre de Jaime Riveros, nada que hacer el portero temuquense. Lanzamiento penal frente a Santiago Wanderers de Valparaíso en el estadio Elías Figueroa, como se denomina en la actualidad. El gol para Cobreloa. Este Jaime Riveros que destacó, ya lo decíamos en la primera parte, en muchos equipos del fútbol profesional chileno. Y que fue capaz de obtener títulos junto a Santiago Wanderers en el año 2001. También en el Deportivo Cali en la temporada 2005. Y con Everton de Viña del Mar, tradicional rival de Wanderers, también obtuvo un título en el año 2008 con Nelson Acosta en la banca. Fue elegido el mejor futbolista del año en Chile, precisamente en el año 2001, jugando por Santiago Wanderers de Valparaíso. Ahí observamos otro gol jugando en Calama, jugando como local frente al equipo de O'Higgins de Rancagua en aquella oportunidad. Los goles que ustedes observan, como siempre, con el talento de Jaime Riveros. Tiene un récord, un récord de fechas seguidas marcando goles. 15 fechas con 21 goles marcados. Y esto fue la temporada del año 2004. De acuerdo al Mercurio de Valparaíso, en el año 2004 fue destacado como la mejor incorporación de Wanderers en la historia del club. Un legado importante ha dejado en la institución Wanderina. También formó parte del equipo ideal de la revista El Gráfico Chile en el año 2008. Y forma parte del equipo bicentenario de Santiago Wanderers, de acuerdo a lo señalado en el año 2010. Un jugador realmente para disfrutar. Tenía una magia increíble en su pierna zurda. Vean cómo se las arregla acá frente a Católica para marcar prácticamente sin ángulo un remate estupendo. Todos pensaban que iba al centro y la pelota se va al fondo de las mallas. ¿Cómo? ¿Cómo tomaba el balón con pierna izquierda? ¿Cómo lo envolvía? ¿Cómo lograba que los arqueros no llegaran? Porque eran ángulos realmente imposibles. ¿Quién llegaba ahí? ¿Cómo? No había ninguna manera. Observen acá frente al equipo de Santiago Wanderers de Valparaíso. Frente al portero Regule, si mi memoria no me falla. Claro, ahí aparece el jugador Riveros para convertir en playa ancha. Sitio que le vería hacer muchos goles, pero con la escuadra verde también, con el equipo Caturro. Jaime Riveros, otro héroe. ¡Gracias!